Psicología del alumno dentro del marco educativo. Los temas a abordar son influencia de factores socioemocionales en el aprendizaje, conceptualización de la salud mental en niños y adolescentes y conceptualización de normalidad y diferenciación entre rasgo y trastorno. Primer tema, influencia de factores socioemocionales en el aprendizaje. Los factores psicológicos tienen una relación significativa con el aprendizaje y el rendimiento académico. Los estados emocionales influyen en la motivación, en procesos cognitivos como la percepción, atención y memoria, también en el autoconcepto y en el despliegue de una amplia variedad de conductas. Los factores cognitivos como la inteligencia, los estilos de aprendizaje y estilos de procesamiento de información influyen en gran medida en la forma en cómo el alumno aprende y se desenvuelve en su entorno. Segundo tema, conceptualización de la salud mental en niños y adolescentes. Muchos problemas de salud mental tienden a aparecer al final de la infancia o al comienzo de la adolescencia. Según los estudios más recientes, los problemas de salud mental, en particular la depresión, constituyen la principal causa de morbilidad en los jóvenes. Entre los factores que pueden llevar a la aparición de trastornos mentales, problemas de conducta o conductas agresivas en niños y adolescentes están en un maltrato físico, psicológico, la negligencia y el abuso sexual. Existe un consenso cada vez mayor sobre el hecho de que un desarrollo sano durante la infancia y la adolescencia contribuye a una buena salud mental y puede prevenir problemas de salud mental. Tercer tema, conceptualización de normalidad y diferenciación entre rasgo y trastorno. La conducta normal puede ser definida como las disfunciones conductuales, emocionales o cognitivas inesperadas en su contexto cultural y se asocian con malestar personal o con un deterioro sustancial en el funcionamiento. Cuando varios rasgos, es decir, características de personalidad, se desvían de lo típico, podemos estar hablando de un posible trastorno mental o de personalidad. Por lo tanto, un rasgo anormal no puede por sí solo ser considerado como un causante de una enfermedad mental. El TDAH es uno de los trastornos del desarrollo más prevalentes. Además de esto, es una condición diagnóstica persistente. Diversos estudios estiman que de 3 a 7% de los escolares, niños y adolescentes, cumplen con los criterios clínicos o presentan un patrón conductual que puede recibir ese diagnóstico. En el caso de los adultos, el porcentaje oscila entre 2 y 3%. Estudios realizados en regiones de Hispanoamérica y en algunos grupos sociales postergados reportan cifras de prevalencia más altas. 17% un estudio realizado en Colombia y hasta 20% en escuelas de hispanos y negros de Estados Unidos. Ante la realidad del TDAH, tenemos dos grandes problemas. En primer lugar, el sobrediagnóstico, es decir, atribuir el diagnóstico de TDAH a personas que no lo tienen. En segundo lugar, el infradiagnóstico o subdiagnóstico, que implica dejar sin diagnóstico de TDAH a quien en realidad lo tiene. Por lo tanto, es determinante tener claridad sobre qué hace que una conducta sea normal o normal para luego analizar el conjunto de rasgos que engloban una categoría diagnóstica y ello con el fin de realizar intervenciones pertinentes. ¿Qué nos podría indicar que un niño o adolescente presenta o no una adecuada salud mental cuando analizamos sus conductas? Los factores psicológicos tienen una relación significativa con el aprendizaje y el rendimiento académico. Resulta importante conocer la incidencia de los trastornos mentales de los niños y adolescentes para contribuir en su salud mental y prevenir de esta manera que se desarrollen problemas de salud más severos que afecten su bienestar y adaptación al medio. Para lograr una adecuada cultura de prevención e intervención de la salud mental de los niños y adolescentes, debemos partir de un análisis exhaustivo y objetivo de la conducta. Ello permitirá determinar de qué problema se trata y qué acciones son las más pertinentes para llevarlas a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!